bueno 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 ya estamos en el siguiente pvp y esta vez es de semar y scream versus leonardo 21 y consema alexis con este tipo de no sé ustedes compañero alexis a ver vamos a ponerlo aquí alexis 21 pro y bueno empiezan los golpes empiezan los golpes vale se dejan ir contra los otros compañeritos y bien vemos que semar realmente contra leonardo que de repente como que están los dos se van los dos versus screen de repente screen se va contra alexis pro leonardo versus semar semar empieza a huir empieza a huir semar y bueno aquí está el otro compañerito el otro comentarista y me golpeó el compañero y bueno screen está contra alexis 21 pro vale 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 vemos que van van nivelados y van nivelados de repente vemos aquí a semar con leonardo 21 semar empieza a correr y el compañero se queda quieto no sé qué pasa no hace nada como que se la dio se la dio un semana aprovecha aprovecha el bug y lo va a matar lo va a matar lo va a matar lo va a matar lo mató como se fue no se movió se movió no 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 lo mató se movió hizo hizo la técnica de hit boom de repente está golpeando al aire el compañero los dos se van contra contra alexis 21 pro el compañerito leonardo está bastante bastante tocado a decir verdad que este este duelo se inclina hacia semar y hacia screen boom screen reventó a alexis pro 21 y va leonardo leonardo y bueno los dos se dejan ir contra leonardo y lo van a agarrar como ya tal pobrecillo de por si balaje el compañero y ahora dos versus uno no 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 va va a morir el compañero va a morir el compañero de repente ese mar que está está observando nada más y quiere matar a javier lol pero no puede y como vemos vemos que de repente vemos que de repente el compañerito screen está está agarrando a leonardo hace semar le deja toda la chamba a a screen y bueno vemos que no no muere no muere el compañerito sigue vivo la verdad ha aguantado bastante ya ya están dos versus uno el otro compañero iba menos lag y murió o sea a lo mejor murió por no poder comer una manzana una chuleta una noche no sé el compañero huye huye el compañero sale corriendo sale corriendo pero no lo alcanza en el compañero javier se nos atraviesa pero no importa y bueno vemos aquí que ya 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 explotó como palomita el compañero es como palomita y bueno ellos fueron los ganadores de este tupe y bueno vamos al siguiente